bienvenidos a mi canal soy aguchan es el maniego y hoy os traigo una receta dulce una receta dulce para esos momentos de antojo y es muy sencilla no lleva azúcar no lleva lactosa y simplemente vamos a utilizar estas moldes de papel que nos van a ayudarle a dar forma con lo cual va a ser todavía más sencilla de la de preparar y yo me voy a ayudar de bueno pues esta bandeja de cap de mi cap que es para darles forma que no lo tenéis no es necesario no es obligatorio pero sí que os va a ayudar qué más tengo que decir os tengo que deciros que tengo una sorpresa he preparado una sorpresa para vosotros porque estoy muy contenta sois cada vez más los que me seguís comentáis los vídeos y pues deis al me gusta vale y he decidido preparar una lista de reproducción donde voy a agrupar a todos esos pequeños dulces que tenemos o más grandes para esas celebraciones o esos antojos de un día cualquiera con lo cual ahora empezamos viendo los ingredientes y empezamos con la receta venga muchísimas gracias iniciamos la preparación de la crema de cacahuete para ello incorporamos 100 gramos de aceite de coco el aceite de coco lo vamos a calentar 2 minutos 60 grados velocidad 1 a continuación incorporamos 170 gramos de mantequilla de cacahuete en mi caso es una mantequilla de cacahuete elaborada en termomix casera podemos utilizar también mantequilla de cacahuete comercializada añadimos un cuarto de cucharadita de sal añadimos una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de edulcorante en mi caso eritritol mezclamos todos los ingredientes durante 5-10 segundos con la crema de cacahuete a velocidad 4 y el resultado de la mezcla tiene que ser uniforme bien nos ayudamos preparamos una manga pastelera que nos va a ayudar a distribuir la mezcla la crema de cacahuete en los moldes de preparados para preparar los bombones mira y y y i me Distribuimos la mezcla de la crema de cacahuete en todas las cápsulas y lo llevamos a enfriar la bandeja al frigorífico durante mínimo 30 minutos. Lavamos el vaso y vamos a preparar la crema de cacahuete. Para ello colocamos la mariposa, incorporamos 120 gramos de aceite de coco diluido 10 gramos de cacao en polvo y 2 cucharaditas de edulcorante. Mezclamos durante 20 segundos a velocidad 3. El resultado es una crema de cacao muy brillante que vamos a colocar en un biberón que nos va a ayudar a distribuir esta capa. Distribuimos sobre la mezcla fría de los bombones el cacao y lo dejamos enfriar 30 minutos en el frigorífico. Ya tenemos nuestros bombones preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!